Muy buenos días, un gusto poder saludarle a través de la señal de milenio, estoy ya lista con toda la información del pronóstico del tiempo y vámonos con lo más importante y relevante, que sucede en el territorio nacional, se mantiene, se concentra la nubosidad y la lluvia en el sur y sureste del país y oriente, esto será generado por un sistema frontal que en su trayectoria en dirección, este sureste deja nubosidad y precipitación, recordemos, siempre adelante del frente frío viene el pronóstico de lluvia y detrás la masa de aire frío que lo acompaña, que estará generando en esta ocasión bajos valores de temperatura para partes de Coahuila, Nuevo León y también de Tamaulipas, pero eso sí, sin pronóstico de precipitación a extrema precaución, Ciudad de México amanece en 9 grados, zona de aeropuerto incluso reporta hasta 7 grados, hay una máxima de 23, lunes y martes los valores mínimos de 9 y hasta los 10 grados, Monterrey alcanza los 22 sin pronóstico de precipitación, la condición es estable y así se mantiene para las próximas horas, Guadalajara la Perla Tapatía los 26, lunes y martes hay valores mínimos incluso de 8 y hasta los 9 grados, Acapulco a los 30, Bahías de Huatulco en 31 y que sucede incluso para Ixtapa la máxima hasta los 28 grados, Oaxaca con una temperatura dominante de 25 y hasta los 26, Toluca la capital del estado de México es de las temperaturas mínimas a nivel nacional con 3 grados, hay una máxima de 18 lunes y martes, valores mínimos similares de 3 y hasta los 4 grados, Vámonos con más detalles, Puebla la Angelópolis alcanza los 22 los próximos días con valores máximos de 22 y hasta los 23 grados, Pachuca hasta los 18, una temperatura mínima incluso de 6 y hasta los 7 grados, Tlaxcala llega a los 21, hay pronóstico de precipitación para Poza Rica y también para Jalapa, extrema precaución, sin embargo Querétaro sin pronóstico de lluvia y la temperatura dominante de 22 y hasta los 23 grados, León llega hasta los 24 sin pronóstico de lluvia, Saltillo estable con un valor dominante incluso de 17 y hasta los 18 grados, Linares a los 24, Ciudad Victoria con máxima de 26 y Tampico la temperatura dominante de 23 y hasta los 24 grados, Chihuahua a los 16 la temperatura mínima incluso estará oscilando de 1 y hasta 0 grados centígrados a proteger a nuestra familia y estar al pendiente de lo que emita protección civil, Ciudad Juárez la máxima a los 13 soleado y eso sí sin pronóstico de precipitación, Aguascalientes llega a los 24, Zacatecas en 18 y San Luis Potosí con un valor mínimo de 7 y hasta los 8 grados, Durango a los 20 lunes y martes hay valores dominantes de 22 y hasta los 25 grados, La Laguna llega a los 20 los próximos días con valores mínimos de 6 y hasta los 8 grados, La Zona de La Paz estable, la temperatura máxima a los 24, Los Cabos se mantiene agradable para esta jornada con un valor dominante de 25 y hasta los 26, Mexicali, soleado y sin pronóstico de lluvia a la máxima hasta los 22 en Hermosillo, aumenta la temperatura hasta reportar de 26 y hasta los 27 grados, Tijuana a los 24, lunes y martes hay valores mínimos de 8 y hasta los 12 grados, Chetumara a los 29, Cancún con una temperatura dominante de 27 a 28, La Blanca Mérida sin pronóstico de lluvia a 30 grados y Villahermosa se queda hasta reportar de 27 y hasta los 28 grados, La Facial Lunar es cuarto creciente para este lunes 21 de diciembre, hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, yo soy América Álvarez, que pase un excelente día.